¿Cómo preparar bonito en conserva? Hemos comprado dos bonitos de unos 10 kilos cada uno. Y esto da como para 48 tarros, así, de 10 centímetros de alto. ¿Tiene que cubrir o algo? Sí, se va a cubrir. ¿Pero los tarros qué caducidad tienen? Si está bien embotado un charro, que dura 5 años o más. Eso es la famosa fecha de caducidad probable. Me la llevo a limpiar. Hay él. Que amarguella. Ahora tapamos y un par de horitas de cocción. Luego hay gente que lo embota en crudo y simplemente al baño María. Lo sala en crudo, lo limpia, lo embota en crudo y luego simplemente cuecen al baño María durante una hora o así los tarros. A mí me han enseñado que un par de horitas más o menos de cocción, luego dejarlo enfriar, limpiarlo, embotarlo y otra horita y media, dos horas en los tarros al baño María. Y luego dejar enfriar en el mismo agua los tarros hasta el día siguiente y al día siguiente ya sacarlos, limpiarlos y guardarlos. Lo que he hecho ha sido quitarle la parte de la piel que estaba manchada por la bilis. Cuando se ha cortado el bonito, por la bolsa de la bilis, se ha roto la glándula y ha manchado un poco la piel. La quito porque si no amarguea. Ya está, simplemente. He quitado aquí esta tira y aquí está otra pequeñita, solo la piel. Ya está limpio, ves, esto es lo que lo hemos quitado. Creo que la bilis ha manchado. Lo vamos a poner con el resto, esta es la hijeda, que es exquisita. Para hacer la ventresca. La ventresca, efectivamente. Mira que bonita. Mira ahí esa y está la otra, ¿no? Están las dos, la otra estaba limpia. Mira que hierva. ¿Más o menos cuánto lleva? Una hora y tres cuartos o así, ya con eso suficiente. De momento vamos a apagarlo. Vamos a hacer que temple un poco para sacarlo a la mesa. Esta espumadera tan grande para sacarle el bonito. Claro. Lo voy a sacar ahora para que se enfríe ahí en la mesa. Es una hijada, una ventresca. Se tratan igual las hijadas. Lo hemos hecho toda la vez. Es una hijada por bonito. Claro. Ahora dejarlo enfriar. Limpiarlo y embotarlo. ¿Limpiarlo de espinas? De espinas, de pieles y de todo lo feo que tengo, claro. ¿Con la mano, con un tenedor, con un utensilio especial? Con las manos, hija. Esto es todo manual. Ahora, para que no vengan las moscas, que vendrán. Pues nada, hay que deshuesar. Hay que deshuesar, quitar piel y dejar la cara limpia. ¿Eso fuera? Sí. Para que sea bonito el blanco. ¿Y con eso luego se puede hacer algo o no? ¿Se tira directamente? Sí. Las venas riquitas. Sí, gracias. Las venas riquitas. Las venas riquitas. Las venas riquitas. ¿Vale cómo va esto? Es que es bien. Hay que ir rellenando los botes. Los rellena hasta que cubra. Si luego hay que volver a rellenar. ¿Por qué hay que volver a rellenar? Porque no va a absorber los huecos que quedan debajo del bonito. Está Pablo con la ventresca, ¿no? Es importante a la hora de poner la tapa cerrar con fuerza y cerrarla bien. Para que luego en el baño María no le entre agua y aire. Esto hace los trapos, ¿no? Les ponemos trapos para que no se pongan al chocarse. Primero los carros se ponen y luego el agua. Sí. A ver, la ventresca. ¿Y ahora cuándo tiene que estar? Un par de horitas. Un par de horitas. Estás hirviendo y luego apagamos el fuego y lo dejamos ya hasta mañana. Que se fríe dentro del líquido. ¿Lo cubres hasta dónde? Hasta cubrir. Ya está hirviendo. Vita y media, dos horas en los tarros al baño María. Todo lo apagamos. Se acabó, ya lo dejamos hasta mañana. Luego dejas tres o cuatro meses que repose, sí, o por lo menos dos.